15.45 de la tarde, estamos en Mar del Plata, en el complejo de la Torona, con motivo de la 22ª edición del Juego de las Estrellas y en un rato nomás vamos a estar hablando con el protagonista de esta nota central que es el señor Derek Alston, exjugador de Boca Juniors, actual jugador olímpico de la banda, en los dos equipos lo dirigió Fernando Duró de extensa carrera en el básquetbol español, fue compañero de Juan Espíl, en un rato nomás, en uno contra uno, Derek Alston. Finalmente parece que arranca la nota, viste, estamos con Spielberg y con Tarantino y es algo que no se hizo nunca en este programa que es ir caminando con el entrevistado y llegar al lugar para sentarse y pedirle algo al mozo, esto es uno contra uno, seguime. Es uno de los lugares lindos que tiene Mar del Plata. Sí, es muy lindo, con una vista de Plata. Es muy lindo, Mar del Plata es un lugar muy lindo. Sí, en el verano es mejor. En el verano es mejor. Y con una chica que ni te cuento. Pa, alguna habrás tirado ya. Sí. Y casualmente ahí está Cedric Moody. ¿Cómo va Cedric? ¿Todo bien? ¿Querés comer algo? No, no estoy bien. ¿Seguro? Sí. Te veo medio flaco. Sí. Mucha fiesta. Mucha fiesta. Está bien. Debustante en el juego número 45, Cedric Alston. ¿Cómo es la vida de un trotamundo así, no? Porque me imagino que no debe ser fácil. Un poco difícil, porque los años… Bueno, en el principio yo estaba con mi familia todo tiempo, porque tengo un niño que no estaba en la escuela, pero cuando él llega a 6, 7, mi familia empezaba a quedar más, más tranquilidad en un lugar. En Estados Unidos yo empecé las vueltas de todo el mundo. Fui a Rusia, bueno, después de España, cuando empecé a cambiar países. Y esto es difícil, pero me gusta mi vida. Me gusta mucho. Turquía, Nueva Zelanda, Australia, Rusia, España, Francia, Argentina. ¿Existe el mapa para muchos de ustedes antes de que te nombren Argentina? No. La liga… Nada. Y el país tampoco. No. No, yo sabía por los jugadores. Sí. Y tiene… Que enfrentaste en España. Escola, nociones. Sí, por eso. Veníamos a… Tu agente. Sí. Y para hablar con… Julio Lamos. Y yo… Bueno, él intentaba decir, bueno, está bien. Él me dice cómo… Vos lo conocías de España. Sí. Por eso. Y bueno, vamos a ver. Porque yo quiero seguir jugando. Porque me nació mi nena. Claro. Y yo estaba intentando estar en casa un poco más para la familia. Solo trabajando 3, 4 meses. Con poca actividad importante, digamos. Sí. Sí, por eso. Y bueno, yo quiero jugar un año entero para… Para ser si yo puedo. Y me siento muy bien. Cuando yo te preguntaba, me refería al país. El primer año, yo estaba en Buenos Aires. Y para vivir, yo creo que es uno de los mejores lugares para vivir. Muy cómodo allá. Pero muy cómodo. ¿Cuando llegaste a Sun Challenge? Sí. Cuando llegaste a Sun Challenge, estaba… bueno, de sorpresa. Pero Julio me dice todo. Dice que bueno, si viene no hay mucho, es un pueblo. Tiene que… bueno. Pero yo estaba ahí para trabajar. Porque bueno, con mi edad, soy un poco más mayor. Si yo era 25, 26, no creo que yo pueda aguantar en Sun Challenge. Claro. Cuando estoy jugando, estoy bien. Puedo jugar en cualquier cancha, pero… Es lo mismo, claro. Sí, sí. El tema es las horas libres. Sí. Vas a un país, tú tienes que adaptar del país. El país no puede cambiar por ti. Y cuando llegaste a la liga, fue menos o más de lo que vos esperabas? Yo creo que está un poco… bueno, no menos, porque yo sé que hay talento en Argentina. Solo que no sabe de calidad la liga. Claro. Los árbitros de… Las canchas, los viajes. Sí, esto. Los viajes y las canchas. Estas son las cosas que en los primeros meses yo estaba como, bueno, es un poco diferente. No es un poco diferente. Comparado con cualquier liga del mundo es tremendamente diferente. Comerse 20 horas en un micro. Sí, este me mata. Cualquier partido para subir un micro y estar ahí 20 horas, si está joven, viejo… Es lo mismo. Este te afecta a todos. Pero, bueno, es lo que hay. Tienes que aguantar. Mira una película, dormir un poquito y arrancar de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!